Luego, fui al departamento donde se supone que yo vivía. Y la portera me dio una descripción muy interesante de Antonio Lombardo. ¿Cuál? Joven, pelo negro, de constitución fuerte. Y la misma descripción me dio el abogado que rentó el departamento. ¿Pero qué más quieres, hijita? Mira, es un hombre preparado, decente, con buena posición, muy apuesto. Ay, papá, pero es que yo quiero estar enamorada de mi marido, entiéndelo. Yo no puedo tener algo, algo, que ver con un hombre. Si no, si yo no estoy enamorada de él, ¿no? Sí, mi amor, es verdad. Yo no quiero que te sacrifiques ni por mí, ni por nadie. Ay, papacito, papacito. Bueno, bueno, bueno. Ahora, si quieres, en cuanto vuelve ese señor, le decimos la verdad. Tú no tienes por qué preocuparte. Yo me echaré la culpa de todo y le diré que te obligué. Que fue un plan mío contra ese... ¿cómo se llama? Ah, sí, Maximiliano. Y que descambie sobre mí todo su coraje. Gracias. ¿Encontraste todo lo que querías? Pues, sí. ¿Cómo estás, señor Samaniego? Estaba diciendo a Raquel que... ...que estaba seguro que usted no iba a tardar. Pobrecita, estaba un poco inquieta. Apenas tenemos tiempo para comer. Salimos en el avión de las cuatro Acapulco. ¿Quieres que tu papá vaya con nosotros a Acapulco? Y se quede unos días contigo. Yo, por mí, encantado. ¿Tú qué dices, mi amor? Aquí tiene usted su casa, don Daniela. Yo, francamente, estaba muy preocupada. Hasta llegó a sospechar cosas horribles de ella. Te voy a decir algo, pero, por favor, no se lo comentes a nadie. ¿Sabes que el accidente de la avioneta fue provocado? Sí, Antonio, me lo dijo. ¿Y qué piensas de eso? Yo creo... Oscar. Qué gusto de verte. Ay, hijo. Hola, Ricardo. Hijo, no te esperábamos hoy. ¿Cómo está, Raquel? Bien, señora, gracias. Les presento al señor Daniel Samaniego, el padre de Raquel, Victoria, mi madrastra, y el doctor Plasencia. Encantado, señora. Mucho gusto, doctor. El gusto es mío, señor Samaniego. Es precioso aquí. De verdad que es una residencia de ensueño. El señor Samaniego se quedará unos días con nosotros. Me alegro. Ay, sabe usted, el señor Antonio tuvo la gentileza de invitarme, y no sabe cuánto se lo agradezco. Nada de formalidades. Está usted en su casa. Muy amable. Muchísimas gracias, señor. Estoy seguro de que el señor Samaniego se sentirá más a gusto en uno de los búngaros. Tienen vista al mar. Ah, sí. Por supuesto. Regina, dile a ese quien que acompaña al señor Samaniego a uno de los búngaros. Y que le lleven allá sus maletas. Allá podrá usted refrescarse y tomar algo. Raquel, ¿quieres ir con tu papá? Sí. Sí, por aquí, por favor. Muchísimas gracias y con permiso. ¿Por dónde? Por aquí, por favor. ¿Y qué fuiste a hacer a Guadalajara? Digo, aparte de ir por tu suegro. Averiguar cosas. Y por lo que veo no descubriste nada porque no había nada que descubrir. Te equivocas. Descubrí muchas cosas. ¿Cuáles? Al señor Samaniego jamás lo había visto en mi vida. Ni él tampoco a mí. ¿Te lo dijo? No, pero no fue difícil darme cuenta. Es un hombre transparente. ¿Y por qué lo trajiste aquí? ¿Estás seguro que te engañaron? Eso después te lo explico. Luego, fui al departamento donde se supone que yo vivía. Y la portera me dio una descripción muy interesante de Antonio Lombardo. ¿Cuál? Joven. Pelo negro. De constitución fuerte. Y la misma descripción me dio el abogado que rentó el departamento. Aunque ahí se presentó con otro nombre. Después fui al registro civil y recogí mi acta de matrimonio. Bueno, estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Testigos por parte de Raquel, su hermana. Y los míos, dos desconocidos. Fui a buscar en los domicilios que declararon. Y uno es un terreno baldío. Y el otro una escuela. Y por supuesto, no había nadie ahí con ese nombre. Bueno, ¿y entonces? Pedí ver el libro de actas para verificar mi firma. ¿Y qué crees? No sé. ¿Qué cosa? El libro está extraviado. Y el juez que celebró el matrimonio está fuera del país. Con licencia ilimitada. ¿No te parece interesante, Oscar? Bueno, pues... Lo planearon todo muy bien. Claro que sí. Y el accidente de la avioneta también. Bueno, pero entonces en lugar de traerlos acá... ...debiste haber denunciado el hecho de las autoridades. Debiste haberlos encarcelado. Es que no creo que los culpables sean Raquel y su familia. Bueno, pues entonces, ¿quién? Maximiliano. Sí. Sí. Gracias por ver el video.